Esa chica jugaba con el duende y ni te imaginas lo que el duende le hizo Tía, se dio cuenta que esa chica embarazada está jugando sola No mijito, esa chica está jugando con el duende ¿Qué? Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla Oye amiga, que tú estás jugando con el duende Sí, si él me atrapa me va a llevar, ¿quieren jugar conmigo? ¿Le gustaría que estos chicos jueguen con el duende para ver qué le puede llegar a suceder? Señora, tenga mucho cuidado que por aquí está el duende Ah, no molestes, niña malcriada que yo no tengo miedo Oiga señora, tenga cuidado que aquí está el duende Ah, yo no tengo miedo Ah, yo no tengo miedo a nada ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasó? Comenta si crees que el duende anda por este lugar El niño que daña las plantas Hoy iba llegando con mi tía y de pronto nos dimos cuenta que el niño estaba arrancando las plantas Ay mi jardín, me lo ha pelado este niño ¿Tú crees que deberíamos hablar con la mamá de ese niño? Encontramos la casa de Doraemon Amiga, si te diste cuenta que esa es la casa de Doraemon Ay amiga, ¿y tú cómo sabes que esa es la casa de Doraemon? Porque ahí tiene los bolsillos mágicos, amiga, vamos a ver Señora, si me das permiso que quiero pedirle un favor a Doraemon Acto ahí, nadie puede entrar a la casa de Doraemon ¿Le gustaría que busquemos la forma de encontrar la casa de Doraemon? El perrito le pasó la pulga al señor Sí, así se dio cuenta que mi papá empezó a sacarle las pulgas a esa perrita Uy, le va a comenzar a picar el cuerpo Vamos a decir que no le saques aquí Papá, no le saques las pulgas aquí ¿Tú crees que el perrito le pasó la pulga al señor? Las gafas que hacen perder la visión Me encontró unas gafas Así que esta chica de inmediato se puso esas gafas Tía, me encontré estas gafas No, mija, ¿por qué las cogiste? Te puedes quedar ciega Tía, me quedan hermosas estas gafas Ay, no, mija, ¿para qué te pusiste esas gafas? Que te fuese lo ciega Tía, no pasa nada Tía, no veo, tía Comenta si debió hacerle caso a su mamá La bruja se comió al árbol Prima, ¿tí te cuentes que esa bruja ya te comió ese árbol? Sí, prima, es para hacerse invisible ¿Qué? ¿Vamos a escondirnos? Escondámonos a quien te que la bruja nos vea ¿Tú crees que la bruja atrapará a estas personas? Iba caminando con mi tía y nos dimos cuenta de unas flores amarillas muy hermosas Tía, atrás del arcoíris está el duende Así que había visto que el duende se estaba escondiendo detrás de un arcoíris Pero al llegar al lugar del duende había desaparecido ¿Tú crees que el duende tiene poderes y puede desaparecer fácilmente? El duende atrapó a este niño y mira lo que sucedió Hoy salí a caminar con mi tía muy feliz, pero de pronto pasó esto Tía, escuchó que alguien está pidiendo ayuda Así que a lo lejos escuché que alguien estaba pidiendo ayuda Y ese chico estaba gritando de una forma muy aterradora ¿Tú crees que el duende se llevará a este niño? ¡Hermana! ¡Hermano! ¿Dónde está? La chica estaba buscando a su hermanito Y de pronto se dio cuenta que su hermanito estaba llorando Así que fue corriendo a abrazarlo ¿Tú amas a tus hermanitos? ¿Tú amas a tus hermanitos?